hola chicos soy María Victoria y hoy vengo con algo súper original tenéis que ver este labial en pencil de Rocher crayón Lefseglar Rayanglim crayón Moff Tendré que costó unos 6 euros aproximadamente 5,95 creo no soy muy segura pero que sepáis que es un labial que recoge bien la tarde aunque este hoy el labial no recoja bien a ver cómo está la luz pero que a esa luz se recoge mejor colorete colorete y atención y novedad a esa sombra de ojos que original verdad sombra de ojos romántico coloreal en rosa aunque no recoja bien la imagen y luego lo pongo en la tablet para que lo veáis bien que tal genial me daba algo muy ojos de gata primero voy a decir un poco más en el ojino que no se ve bien por aquí voy a estar su niña con el papado móvil voy a a poniéndolo bien y ahora si los ojos se gata enseguida y pum que maravilla de la naturaleza ¿verdad? encontrarme la foto si fuera 38 o 79 euros ya veréis que bien pues voy a tener preparada y lista los de las rociñas las mejillas rociñas y rociña también los más malos que bonito ¿verdad? que buena idea que buena idea muy buena idea de Iberronchet lo de los pencils es que debe ser el único uno de los únicos que permiten hacer esto y lo voy a probar con uno azul o uno verde si lo encuentro que no lo encontraba y los había salmonados también y también van para eso para la viña el colorete y sombra de ojos y ya sé que no lo recogí de la cámara y no sé si voy a hacer lo irrevitable pero buena idea buena idea genial todo con un solo producto genial pues os presento a continuación una bolsa de saquito que me dieron que es esta esa bolsa de saquito con un champú con un champú que no sé de qué es de sensas silicones sensa paraveni o sea sin silicones y sin parabenos aceite de calentura para cabello apagado champú brillo intenso es que creo que tengo que volver a hacer el tinte y el cabello salado de ayer a la noche y creo que necesita un poco de brillo no solamente usar cabellos para teñidos y me echar así y guardar el color todo sino un champú brillo como es este y os digo que viene genial o sea que es esta aceita de calentura y otra de espino blanco huele genial huele genial mmm como frambuesas y ya os digo es un champú brillo que tenía muchas ganas de comprar y no fue tan caro unos 3.50 euros 3.50 o 3.95 euros a continuación me compré una soñante corporal de frambuesa menta y... a ver... 3.95 200 mililitros y huele genial es que no sabía saber de la piel y nada necesito esta noche y darle bien y frotar 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 bien con una lavadita de... de agua que no gastamos apenas agua que estamos ahorrando mucha agua para aquellos países que dan el destinten porque no... que no se dan cara el mismo restaurante que repito que... me desapareció el mismo restaurante del otro ha cambiado de cuatro horas que yo aplica ahora mismo como... ah... no puedo es que le pone abajo un... un top rojo mirad es... eh... eh... por la tarde y no... y no tengo espacio por aquí para echarlo yo me lo sacaré y ya pondré... eh... el desodorante pero... rossiña flor del otro también rossiña que bonita con los ojos... los... 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 el colorete luego eso es... yo te repare el mas... me he ido a la noche yo te he ido a hoy Preparation que también he dicho es el regalo el olor es como a coco si es coco coco osea es un aceite de coco que tienes que aplicar cinco minutos y en caso de contacto con los ojos le agarras abundantemente con agua deja estudiar cinco minutos y en juego en caso de contacto con los ojos se juega abundantemente es esa mascarilla que voy a probar que no la probé a ver si la pruebo... mañana por la mañana a las... ocho o seis de la mañana a ver si me levanto y el último regalo pues ese es... ese esmante de uñas verde que voy a poner ahora para que veáis como queda que no quise el verde pino que ya lo utilicé en su momento y me fue robado no se por qué no se por qué ni me lo explico es que no se por qué me robaron el... Brazilian Baselets y el saquito como veis para meter las cosas de regalo también osea que me compre el shampoo para brillo aquí pone caliente una procedente de la agricultura ecológica esta forma continúa más de 98% de ingredientes de origen natural frasco reciclable sin silicona sin colorantes y sin parabenos intensifica el medio del cabello apagado y es que a mi se ve un poco apagado por aquí divido el suciote y ahora mismo voy a aplicar esto y a ver si encuentro unos pendientes verdes pues los últimos que compré y no lo sé pero esos que eran muy bonitos voy a probarlo ahhh ya parece los pendientes no parecen pero voy a quitar la boya negra y voy a poner esta verde a juego con el... esmalte de uñas y por aquí hay algo de verde o... no sé parece adivinarse algo de verde y... y mientras aplico el mismo ante de uñas os cuento nada más que me gasté catorce euros en total todas las presentaciones de tres dos el lápiz como es para ojos mejillas y labios cinco noventa y cinco y así romántico primaveral ya que queráis seguir un poco tal yo que yo soy yo soy muy italiana y quiero ir muy muy... muy tal muy marcada muy... muy exagerada y no debería y lo voy a utilizar para desayunar con el dentista a la semana que viene que ahí la vez se maquilla si se ponen unas uñitas un poco tal y ya está y ya está pues aplicado el esmalte de uñas creas queda así que bonito hasta que el Brasil ya me les quedo tan bonito que chuliño que chuliño que bonito se debe más que no tengo torcido que chuliño del curriño voy a pasar con el y voy a pasar con el noche y yo os digo, fue un regalo, si fue un regalo y no recuerdo el precio exactamente de así 5.95, 3, es más tres de uñas, y dos años por semana digo que son a los 50, o sea ya no son muy caros, y duran y duran y duran, lo que pasa es que a mí me los utilizan. Y no sé si lavar el cabello ahora, que le puse las Hollywood Waves, y poner un corto aquí arriba y con todo el brillo, si me esperáis a que me seque la suya, si me lave el cabello, o me veis bonita así, queréis que sea mejor así, si no sé de qué hablaros, simplemente que estoy deseando utilizar el shampoo de brillo, y de hecho me coloco el exfoliante de fresa y darle bien y darle bien a la piel a que sale algo de piel muerta, o sea lo que hace de lifting, de exfoliación ya, y para eso es claro, para quitar la piel muerta, ya lo sabéis, el exfoliante de fresa y la piel muerta, pero ¿quién me ve a mí? los que me veis a mí controláis, ¿no? los exfoliante de fresa y la piel muerta, de las piernas y de los brazos, lo sabíais, ¿no? que viene como con un, no sé si se ve, no sé si ahora coge la imagen, pero vienen unos, como los yogures, esos contropiezos, y estoy deseando echarle mi desodorante antitranspirante, deseo algún momento y tengo que coger un vitillo, pues mientras seca las fantásticas uñas, como un cigarro, y que os pareció el, el regalito sorpresa, genial, ¿verdad? ni que habéis visto el labial con colorete y una sombra de ojos, ¿a que no? ¿a que nunca? pues ya lo sabéis, y es esta maravilla de la naturaleza, esa maravillosa combinación de arte, estilo y profesión y saber estar. yo seguro que habrá alguna bruja que quieran quitármelo, estoy segura que habrá alguna bruja que quieran quitármelo, pero hay más en la tienda y tengo un problema para conseguirlo, o sea que no os preocupéis, creo que hasta era, solo había dos o uno, ¿eh? lo llevo para que probéis con otros, el propio Luminex se ve muy, muy poquito, también la imagen, sin embargo se ve muchísimo en la tablet, y... las uñas son sensacionales, no me digáis que no, ¿eh? que bonito el color, menos mal que escogí es al verde fino, que bonitas las uñas. pues no me estoy enrollando tanto con otras que son más enrollosas, más tal que vamos al detalle, es que son comerciales y dependientes de ropa y de productos de este tipo, y prometo hacer un pedido en joyería, prometo hacer un pedido en joyería, ya habéis sido los últimos pendientes, mis gastos a los euros, y... sí, voy a comprar más pendientes. Mis pulseritas y colgantes, sí, para la semana que viene, sí. mañana viene un pedido de productos de la cena de peluquería, y espero que quede todo bien y perfecto, y quede alucinante como vos que has alucinado hoy, y... lo vais a ver más de cerca el maquillaje en la tablet, y eso es todo por hoy. os saqué mi cafelito, y si me da la gana, hago así, mirad. Atención, atención... Atención, atención... Como le vi a una señora de la tienda, el iluminador... El iluminador... El Iberá. Atención, atención, atención... Como le vi a tener una señora, que genial, de puta madre. Chegué la idea El brindito final Y lo vamos a dejar aquí Aunque me dé lástima y me voy a dejaros Os quiero mucho Que esos son mis corazones Que me seguís todos los días Tengo muchísimas visualizaciones Muchísimas, muchísimas, muchísimas Que vienen cada semana al correo De Youtube Y que lástima que se lo haga 14 suscriptores y un suscriptor En Vicky Tango Que me podéis poner el campanazo Que os llegue todo el correo El campanazo es una de que os llegue todo el correo Y os tengáis poner el correo Sin preocupados de mirar Y tener que mirar y nadar indagando Pues si queréis seguir los vídeos ahí Pues si queréis seguir los vídeos ahí Y ve que ahí si sois hombres Sí, me encantan los hombres Y las... Estos son muy lindos Si hay algún mujer un teatro para mí Bueno chicos, no os dejo Estoy maravillada porque es que por fin me hicieron Era hacer la concha Y no era la concha La playa de la concha de San Sebastián Sino una conchita Ahí abajo Me hicieron ir a hacer por fin Y voy más escoliña Y más escoliña Y no tan... Pelos 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 Cuántos pelos Dios mío Qué comodidad De vez en cuando dije Le crearé un poco Porque claro Una vez sacados Eso crece Y dejé un poquito Y... ¿Qué? ¿Qué estoy diciendo? Dios mío Ay Dios mío A mí se va la lengua Se va la lengua Se va la lengua Se va la lengua Disculpa Disculpa No sé lo que digo Abulsao No sé lo que digo